... ...con la que se ha obtenido el primer premio de disfraces infantiles y el segundo premio de disfraces adultos y que son el grupo EnriLive. Como les decíamos, este concurso tuvo lugar ayer en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife. Y ya pueden ver en sus monitores a la reina del carnaval, la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife que como todos los años inicia el coso de Santa Cruz. En esta ocasión, como ustedes sabrán, porque lo pudieron ver el pasado viernes, el pasado viernes, día 5 de febrero, transmitido en directo por Televisión Española, la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 1988, ha sido Laura Alberto Barroso. Su fantasía, ya lo pueden ver, es muy evidente, Cleopatra, reina del Nilo. El disfraz está diseñado por Justo Gutiérrez. Estas son imágenes de la gala que tuvo lugar el pasado día 5 de febrero en la Plaza de Toros. Laura, Laura Alberto, la reina del carnaval de 1988, ha estado presente y estará presente en todas las actuaciones, en todos los actos del carnaval que se desarrollen a lo largo de esta semana. Laura viaja este año sobre una carroza que ha sido diseñada por los alumnos de la Escuela de Formación Profesional de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Y aquí lo tienen ustedes, como no, no podía faltar, Pedro Gómez Cuenca, el charlot de Tenerife, acompañado de su mujer. Pedro Gómez Cuenca, que se nos está haciendo una figura internacional y querida en todas partes. Laura, que saluda y que tendrá que seguir saludando. Y vean ustedes este pequeñín que ya no ha podido más y ha dicho ¡A mí me da igual, que me paseen! Inmediatamente después de Laura, en la siguiente carroza, viajan las damas de honor de la elección de la reina del carnaval de 1988. En esta ocasión viajan, pues, por ejemplo, decirles Leticia Betancourt, que va con una fantasía carro de la aurora, Magali Barbuzano con Esto es Carnaval, Natalia Ramos con Qué calor, Qué calor, y Nieves María Medera con Claro de Luna. Todas ellas participaron en la gala de la elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife que tuvo lugar el pasado 5 de febrero en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro pequeñín, otro pequeñín que se había dormido. Más premios que las agrupaciones disfrazadas han tenido este año en el concurso de entrarse. Es imposible, realmente imposible describir el ambiente. Simplemente podemos darles datos y más datos sobre las distintas agrupaciones que participan en este pozo y que participan en el carnaval. Pero el ambiente solamente lo pueden comprobar ustedes a través de los monitores. La organización, como siempre, también tiene que ver mucho con el carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, carnaval 1988! ¡Cansada o no cansada! Ella seguirá participando y seguirá siendo del reino del carnaval hasta el año 1989. Y siempre con su sonrisa, claro. Laura Alberto Barroso, Reina del Carnaval, 1988. Gracias por ver el video. Y con nosotros Leo Martínez, que es el diseñador de la fantasía que luce la reina del Carnaval de este año. Leo acaba de regresar de Niza. ¿Qué tal fue la experiencia de Niza? La experiencia. Y además, generalmente, es increíble. O sea, una organización fabulosa. Vamos, todo de más. Leo, son dos años seguidos obteniendo el primer premio con la reina del Carnaval. Para el año que viene, otra vez premio, ¿no? Pues la verdad, la verdad, no tenemos un traje contratado. Lo intentaremos. Haremos duro. Oye, ¿tú tienes tiempo demasiado bien en Carnaval? ¿Participas o no te da tiempo? La verdad, no me ha dado tiempo mucho. Bueno, ya se me nota un poco la cara. Muchas gracias, Leo. Otra comparsa que participa en el Carnaval, los rumeros. ¡Suscríbete al canal! Entre ustedes, otra de las comparsa que participan en este Carnaval. Nada más y nada menos que los rumeros. Ellos, desde el año 1966, es decir, hace 22 años ya, están participando en el Carnaval. Son 45 componentes. Su director, Manuel Monzón Lingoranse. La fantasía de este año, la fantasía que luce la comparsa Los Rumberos, que hay que decirlo todo, es la comparsa pionera en el Carnaval de Santa Cruz. Este fue la primera comparsa que salió a la calle, es la fantasía Bolero, el diseñador Juan Carlos Armas. Gracias por ver el video. La comparsa Los Rumberos, como les decíamos, que participan en el Carnaval Chicharrero desde el año 1966 y que este año luce una espléndida fantasía a la cual han titulado Bolero. ¡Gracias! 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 Como les decíamos, lo más importante es participar, sea cual sea la edad que se tenga, desde pequeños hasta grandes, estar invitados a tomar parte en este desfile, que constituye uno de los números fuertes del carnaval de Santa Cruz de Tenerife como es el coso, el coso del martes del carnaval. Como les recordábamos antes, inmediatamente después de la carroza que cortaba la reina del carnaval de este año, Laura Alberto Barroza por su fantasía Cleopatra, reina del Nilo, tienen las damas de honor. Las damas de honor que salieron elegidas también en la gala de la elección de la reina. Leticia Betancourt Fleita con el carro de la Aurora. ¡Gracias!